Camino de Guanajuato De los días no me le das, no pases porque me muero El disco de su montaña, del cerro de Lecubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El disco de su montaña, del cerro de Lecubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí Tomás Traslomita, se ve olores hidálicos Yo ahí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Y arriba Guanajuato chinga Esos seres señores, este tema, ahora que le vamos a presentar a toda esa gente que está presente Estamos calentando los motores, la noche es bien jovencita La noche apenas va comenzando compadre Ándale pues, este tema, cuando esté atento para allá De la música de grabaciones Ese tema, lo conocen ustedes Es momento de que saquen su celular De que enciendan su flash Este tema se titula Besos en Guerra De la música que nos llamamos juntamente En todo México y Estados Unidos Este tema se le damos para ustedes Se llama Besos en Guerra ¡Suscríbete al canal!